Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, yo soy Marquitos Juega El día de hoy vamos a jugar al juego del calamar en Roblox Ok, vamos a iniciar el juego No sé cuánto tiempo me faltará Uh, falta bien poquito Uh, uh Vamos a escoger el mapa Ay, no quiero, me están escogiendo de la monita Voy con ustedes No, vayan, ya No, este es el más complicado No, 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 no No, 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 no No, me están escogiendo por este No, va a ser más complicado Por favor Déjenme ser uno A ver, dos llevan siete Uh, 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 uh Ah, no, llevan igual No, pero alguno lo van a escoger Uh, no, van a escoger el más complicado Voy allá Vamos, todos vayan allá Sí Diez, diez, diez Eh Vamos a comenzar la ronda Bueno, aunque va a ser un poquito complicado Porque yo ya he jugado este juego Pero es muy complicado Pero es muy complicado Listo Que ese mapa es muy complicado Pero lo botaron Ok, vamos Sí Una bolita y un triángulo y un cuadrado No sé cómo se llama este Esa bolita Pero bueno Vamos Sí Sí Ya continuamos Ok Acá está el tiempo No sé Puedes perder fácilmente Nada más te tiras acá Y este vacío Pierdes Te caes y pierdes Uh Ya comenzó Ay, ay, ay Tenemos que mirar a todos los lados Uh El del Ay, ¿cuál es cojón? A ver este El que no sé cómo Si hubiéramos sido más chiquitos Hubiéramos cabido ahí Pero no somos ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! Casi me caigo 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 en el vacío A ver la estrella Ay, ay, ay Qué complicado Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, 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 no Uy Me salvé Ay, la estrella Ay, ay, ay El verde No, no ¿Ya lo pasamos? ¿Es en serio? Oh, acá Círculo Ah, no, la estrella Porque sería Está más básica Ok Ay, ay, ay Ah Casi me caigo Casi me caigo Sí, sí, sí ¿Ya? ¿Acabamos? No Faltan más ¿Faltan más? Uy, ya ¿Eso acabó? Ay, ay, ay Este no he jugado este juego Este juego Este juego Subir más videos De este capítulo Adiós No 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 Gracias por ver el video.